Como es tradición en este mes de octubre, déjame platicarte una vivencia bien sabrosa. Fíjate que un día, un día estaba yo en el consultorio, llega mi papá y una de mis hermanas y me dicen, ¿quieres ir a comer a tal lado? No, me tengo que quedar porque tengo ganas de echarme un coyotito y terminar unos pendientes que traigo. Pero entonces, pues, o como, o acabo los pendientitos o me echo el coyotito. O sea, pero no puedo hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no, me quedo. Entonces, ellos se van y a los 10 o 15 minutos se oye o se escucha el timbre. ¡Tin, tin! Y ahí voy a abrir, ¿no? Y era una señora, una señora, y me dice, ¿está el doctor Vidales? No, no está, ¿quiere dejar el recado? Y me dice, sí, permítame, ya voy al consultorio de mi papá, agarro su libretita, ¿no? Y ahora sí, a ver, dígame, hay una plumita, claro está, ¿no? Dígame, ¿le puedes decir que se murió la mamá del gallo? Sí, claro que sí, que se murió la mamá del gallo. ¿De parte de quién? Pues de fulanita de tal, ¿no? Muy bien, yo anoto la... de fulanita de tal. Voy y le dejo la libreta en su escritorio, ¿no? Porque es donde normalmente le anotamos como los recaditos o le anotábamos los pendientitos que traíamos. Entonces, llega mi papá de comer, yo estaba arriba echándome mi coyotito, y a las cuatro bajo. Y voy pasando por su consultorio y me dice, Javier, Javier, ve, 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 ¿quién se murió? Pues que la mamá del gallo. Y me dice, ¿pero quién te dio el recado? Pues la señora que dice ahí, es que es la misma. A ver, 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 a ver. ¿Cómo? Sí, o sea, la mamá del gallo Se llama Igual, ¿no? Así ¿En serio? Sí Y así quedó, yo me fui a trabajar, se me olvidó Ya en la tarde, unos 15 minutos Antes de las 7, yo ya me había desocupado Mi papá tenía algunos pacientes Me vuelve a ver pasar y me dice ¿Quieres llevarme al velorio? Ay, no, papá No, hoy no, no, papi Tú sabes que a mí eso No es lo mío, no me gusta Yo normalmente no voy a los velorios A veces ni de mi familia que me disculpen Siempre me disculpo porque Con lo de mi mamá Así como que me recrudece Y yo creo que lloro más que los deudos, ¿no? Entonces, oh, me pongo a contar chistes, doctor Ok No, entonces me da pena A nosotros estaría contando chistes, risis, risis Y toda la gente acá con su pena, no Entonces, llego el día siguiente ¿No? Y me dice mi papá Ven Y ya le habla a mi hermana Noemí, ven ¿Qué te encargué ayer? Y a mí que fuera a ver A la tabú A la señora ¿Le puedes decir a Javier Qué vestido traía la señora? Sí O sea, era un vestido blanco Como de florecitas Y ya no, no, no Se pusieron de acuerdo No, no, no Me quieren asustar Pero ya ahorita Reflexionando Pues sí es cierto Yo nunca le dije Cómo venía vestida la señora O sea, yo nada más le dije Quién era Pero yo jamás les dije Cómo venía vestida Entonces, me empieza a hacer La descripción mi hermana Y era la señora Que fue a llevarle el recado A mi papá ¿No? Entonces, desde ahí No me vuelvo a quedar a dormir Bueno, no abro la puerta A mediodía cuando timbran ¿No? Entonces, yo no sé Si crees o no crees En los fantasmas Finalmente A lo mejor fueron coincidencias O hubo algunos errores Con los nombres Pero me pasó